Yo soy Williams J. Lugo, esto es otra cápsula de MP3 a través de nuestras plataformas digitales, pero programa que ustedes también pueden disfrutar a través de la señal de Somos Noticias Radio en los Estados Unidos. Sean bienvenidos. Hoy, como siempre, tengo información importante de la música, los nuevos lanzamientos y cuáles son esos artistas que están sonando muy bien en todas las radios de América Latina. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar esta edición de MP3 con este videoclip que se titula Para mí. Ya les voy a contar a quién pertenece, un artista revolución que está haciendo lo propio en su país natal y que busca la internacionalización. Así que comenzamos con esto que se titula Para mí. Y yo quiero conocerte, quiero verte, aquí me hagas reír. Y yo quiero conocerte, quiero verlo. Y yo quiero conocerte, quiero verte. Todo el día porque yo te quiero para mí, para mí, para mí, para mí, solo para mí. Oh, 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 oh. Para mí, para mí, para mí, solo para mí. Oh, 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 oh. Yo te quiero para mí, para mí, para mí, solo para mí. Oh, 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 oh. Para mí, para mí, para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí, baby. Nicole Music, una venezolana que con tan solo 15 años de edad ya comienza a hacer la revolución musical en Venezuela. Un artista que con sus primeras canciones que colocó en las radios se apoderaron de los primeros lugares de sintonía y de preferencia del público venezolano. En este momento ella busca su internacionalización y para eso nos presenta lo más reciente que se titula Soy Yo. Está incluida su primera placa discográfica que ustedes tendrán próximamente en todas las plataformas digitales. Por ahora la tenemos aquí con este título que les acabo de presentar que se titula Para mí, que está incluida en esa primera placa discográfica. Es Nicole Music, así que disfruten un poco más de este talento venezolano que rueda y suena. Escucha de enero, vine a quedarme y si tú quieres. No voy a mancharme, bebé. Yo te quiero para mí, para mí, para mí, solo para mí. Para mí, para mí, para mí, solo para mí. Yo te quiero para mí, para mí, para mí, solo para mí. Para mí, para mí, para mí, solo para mí. Solo para mí, bebé. Nicole Music. Excelente propuesta de esta cantante venezolana Nicole Music que nos presenta esta canción, este videoclip titulado Para Mí. Ustedes si les gustó hagan lo propio, sigan a Nicole en sus redes sociales y también la pueden solicitar aquí en MP3 a través de la señal de Somos Noticias Radio en los Estados Unidos y a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Señoras y señores, muchas gracias por estar allí con nosotros en MP3. Será hasta la próxima edición. Recuerden que el condón no mata al SIDAC. Por favor, úsenlo. Yo soy Williams J. Lugo.